Vamos a cambiar el tono de la información y se realizó la segunda edición del foro anticorrupción que abordó los desafíos y perspectivas futuras frente a este flagelo. El año pasado, solo en la libertad, la actividad delictiva, según el Código Penal, causó un perjuicio económico superior a los 1.300 millones de soles. Trujillo se ha convertido en una ciudad peligrosa para los empresarios y microempresas debido a la delincuencia que impera a través del sicariato y la extorsión. Con el fin de encontrar soluciones a este problema social, se organizó la segunda edición del foro anticorrupción que abordó los desafíos y perspectivas futuras frente a este flagelo. Bueno, en verdad ha sido un conversatorio, ha sido una conferencia en la cual hemos tenido la visión de la problemática desde la administración pública y específicamente desde la visión de los jueces y de los fiscales, porque hemos sido dos panelistas, un fiscal y un juez, y la visión desde la actividad privada. La corrupción en nuestro país ha existido y sigue existiendo porque hay corrupción en el ámbito privado y también en el público. Fundamentalmente en torno a lo que es las contrataciones públicas. Eso es lo que se ha generado el debate el día de hoy y hemos llegado creo que a un entendimiento de que es necesario poder generar mecanismos de prevención a nivel de las empresas privadas, así como también en las instituciones públicas para poder detectar aquellos espacios donde exista riesgo de corrupción. El año pasado, solo en la libertad, la actividad delictiva según el Código Penal, causó un perjuicio económico superior a los 1.300 millones de soles, dinero que podría haberse utilizado para cerrar importantes brechas sociales. Dentro de la estrategia de cada empresa, se deben considerar modelos de prevención y políticas anticorrupción para garantizar un crecimiento sostenible. El compliance es un programa de prevención justamente ante posibles delitos que puedan incurrir en este caso personal de la empresa. Esta es una herramienta importante, útil, necesaria actualmente ante tantas situaciones de corrupción que se ha evidenciado en nuestro país. Más allá de cumplir con la normativa en sí, porque hay que tener en cuenta que compliance es un instrumento en la cual es como un eximente de responsabilidad administrativa ante posibles temas penales, en las cuales la norma te pide que implementes ello con el fin de que si ocurriese algún tema delictivo en la empresa, la empresa en sí queda, en ese caso sería un eximente para que no tenga responsabilidades. Entonces, más allá de ello, más allá de que se cumpla con esa normativa, es más que todo la interiorización de una cultura corporativa basada en la integridad, basado en el respeto a los valores. Se concluyó que tanto las empresas públicas como privadas deben impulsar la transparencia e implementar políticas de integridad como clave para un mejor desarrollo, previniendo y reduciendo los índices de corrupción.